Claribel, abogada distinguida, tiene dos hijos, Florencia de 9 años y Joaquín de 12. El otro día, al abrir su placar, encontró un montón de ropa que hace mucho no usaba. Y descubrió que no tenía espacio para guardarla. Florencia, aburrida de su smartphone, está pensando en pedir uno más de moda. Joaquín agregó a su colección de zapatillas el décimo par. Lo que a vos te sobra, a otros les falta. No te conformes, tu acción también aporta y hace una gran diferencia. Tal vez a veces llegas a tu casa y estás disconforme porque la comida no estaba hecha. Porque se cortó el cable y no podés ver tu canal favorito. Porque no te contestan inmediatamente un mensaje o el internet anda lento. Por si no lo sabes, mucha gente carece de elementos necesarios para vivir. ¿Nunca te preguntaste cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo comprometerme para asistir como ser humano a otro ser humano? ¿Para brindarle simplemente un alimento, un libro o ropa? Puramente, hacer cosas de corazón sin esperar nada a cambio. Eso representa Sin Banderas, una organización que sirve de ejemplo en nuestra humilde localidad. Personas comprometidas a una sola causa, ayudar a los demás. Con la conciencia de cambiar la realidad de algunas personas. Solo lo hacen en nombre de la humanidad. No nos olvidemos de los que quedaron olvidados. Hay que tenerlos más presentes que nunca. Queremos que las cosas se solucionen o al menos tomen otro color del gris opaco que tienen. Que sean parte de toda la comunidad en cualquier momento y en cualquier día del año. Intentamos promover un pensamiento solidario para que las personas adquieran algo distinto. Un cambio de vida o de pensamiento. Hay contextos que si no pueden ser cambiados por quienes tienen el poder, pueden ser cambiados desde uno mismo. Con poco se puede hacer mucho. Lo poco puede ser suficiente para hacer feliz a un niño, a un anciano, a un padre o a una madre. A través de la ayuda comunitaria, Sin Banderas pretende alcanzar sueños y cumplir metas sin pedir nada a cambio. Nuestra primera iniciativa nos permitió cubrir las necesidades de un pueblo estancado en medio de cerros colorados, carillas y espinas. Un pueblo que carece de un negocio para que los habitantes compren sus alimentos a cualquier hora del día. Un pueblo que no tiene energía eléctrica. Un pueblo que no sabe de un pancho. Un pueblo que no sabe de un semáforo y no conoce el progreso de la vida moderna. Los colorados es una población que quedó injustamente olvidada, donde ancianos y niños no quieren perder sus raíces y resisten con lo poco que tienen. Y acá nosotros somos 18 familias y bueno, la mayoría de las familias viven de la cría de cabras. Acá cada familia tiene su grupito de cabras con la venta de chivitos, quesillos, es un lugar conocido por la venta de chivitos. Y bueno, después ya tenemos la parte de turismo, que somos 10 chicos que trabajamos en la parte de turismo, que es otra salida laboral. Y bueno, y de ahí las cosas que venden las otras, las demás familias. Este vende el pan, la tortilla, el caprito obviamente también, y ahí también hacen comida. Lo esencial, la necesidad que tenemos nosotros de la energía eléctrica. Hoy contamos con un grupo de electrógenos, pero en verano para nosotros es tremendo, porque no podemos tener carne, fruta, no podemos conservar nada. Un pañuelo que cambia, que tenga una escuela mejor. Y que tengamos los juegos que nos prometieron y nunca los hicieron. Yo estoy muy contenta por la gente de Chilecito, que siempre nos han ayudado. Y agradezco a todas las familias que han colaborado. Vos también podés ser parte. No tengas miedo, ni vergüenza, ni banderas que te limiten. Solo un corazón solidario. Súmate lo que a vos te sobra, a otros le falta. Ayudá, brindá un poco de tu vida para que otra crezca.